Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy os voy a explicar 5 motivos por qué comprar el Samsung Galaxy S5 antes que el Samsung Galaxy S6. Y antes de que me digáis que estoy loco, que digáis Miguel, están loco, os voy a dejar dos vídeos, mirad, el de la chapuza de Lollipot y el de ver su Lollipot contra KitKat. Cuando dije que el Lollipot era una chapuza y al final mucha gente le está preguntando que no le funciona el Wi-Fi, que no se puede poner en silencio y un montón de fallos. De hecho ya están pensando en Android M, o sea que no iba mal encaminado. Y aquí demostré en este vídeo que KitKat iba más fluido que el Lollipot. Y ahora ya os vengo con los 5 puntos. Punto número 1. Resistencia al agua. Con el S6 hemos perdido la resistencia al agua. Ya no se puede mojar, ya no se puede desaplicar, no tiene resistencia al polvo, hemos perdido todo. Todo lo hemos perdido. Toda la versión de IP la hemos perdido con la versión del S6. Un punto a favor del S5 para poder comprar este terminal. Punto número 2. Hemos perdido slot para tarjetas microSD. Diréis, bueno, pero está 32 hasta 64. Sí, pero de 32 hasta 64 hay 100 euros. Y por 100 euros tú te compras una tarjeta microSD clase 10, bueno, y te sobra dinero. Te sobra dinero para irte a comprarte una pizza. Te sobra dinero y podrías, si se rompe el terminal, sacar la tarjeta y tienes todos tus datos ahí. De esta manera, se rompe el terminal y está todo metido ahí y has perdido todos tus datos. Punto número 3. La resistencia. A ser metálico y ser de cristal en cuanto se caiga va a partir. Nos han vendido la moto de qué bonito es el aluminio, qué bonito es el cristal. Sí, sí, qué bonito. Esto es como cuando te vas a comprar una camiseta y está bien dobladita en un empaque muy bien hecho, una cajita muy bonita y te cobran 100 euros por una camiseta que vale 10 euros porque la de la que está 10 euros no está bien empaquetada. Por eso esto es lo mismo. Nos han vendido el aluminio, el cristal. Qué bonito es. Sí, sí, qué bonito es. Tú coge un vaso de cristal y coge un vaso de plástico. Tira el vaso de plástico al suelo. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Tira el vaso de cristal al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que se revienta, se parte, resistente. El plástico es mucho más resistente que el cristal. ¿Es más bonito que el cristal? ¿Es más bonito el aluminio? Sí, es más bonito. Pero bueno, yo con lo bonito no como. ¿Tú qué comes con una cosa bonita o que el teléfono funcione bien y sea resistente y te aguante? No tiene resistencia al agua, no tienes tres los partajes de microSD, no puedes quitar la batería y encima si te cae este parte, pues apague, vámonos. Punto número 4. Se calienta. El metal se calienta más que el plástico. Vamos forzado el procesador. ¿Por qué? Porque se calienta más. Si tenéis algún amigo vuestro que sea ingeniero, ingeniero químico, ingeniero de materiales, os va a decir que el aluminio y que el metal se calientan muchísimo más. ¿No habéis visto nunca los bancos que son de metal, que en verano están ardiendo de calor y en invierno están congelados de frío los bancos que son de metal, que están hechos de metal? Pues esto es lo que pasa. El plástico resiste mejor el procesador, se calienta y no pasa nada porque el plástico aguanta mucho más, pero el metal se calienta mucho más. Quiere decir que este terminal se va a calentar muchísimo más. Y ahora no me digáis, no, porque tiene el procesador S, sino que se calienta menos que el Qualcomm. Los procesadores se calientan, tienen que calentarse, tienen que funcionar y se calientan muchísimo. No me vayáis con rollo de Exynon y Qualcomm. No os vendan humo, no os vendan historias. Se va a calentar porque es metal. Y punto número 5. El precio. Es mucho más barato. Encima Samsung lo que tiene es que te compras un terminal un mes después y baja muchísimo material. Entonces va a bajar muchísimo material y me diréis ahora, ya pero es que si la cámara es mejor, lo de la huella... Pecata, minuta, cositas pequeñas, no tienen nada que ver. El S5 es un grandísimo terminal. Esto hay que ver en la larga. Los Nexus han sido grandísimos terminales, pero se ha demostrado que el Nexus One fue el mejor terminal fabricado por Nexus. Igual pasa con la gama Galaxy. El mejor terminal de Galaxy fue el S2. Fue un terminal que fue robusto, fue perfecto, el S3 fue bueno, el S4 fue bueno y el S5 es muy bueno. ¿Por qué no vas a comprar el S6? Porque nos vendan aluminios, porque nos vendan curvas, porque nos quieran engañar. Y aquí os repaso mis 5 motivos. Número 1. Hemos perdido la resistencia al agua. Nos han cobrado más por un terminal y no tenemos resistencia al agua. Número 2. No tenemos slot para tarjetas microSD y no podemos retirar la batería, ni por retirar la tapa, ni cambiar la batería, ni cambiar la tapa. Número 4. La resistencia al cristal y el aluminio rompen antes y parte antes que una terminal de plástico. Número 4. Se calienta, porque el metal se calienta más. Vas a tener un terminal que como fuerces, como juegues, como le metas caña, se va a calentar muchísimo más. Y número 5. El precio. Ahora podemos comprar un Samsung Galaxy S5 a un precio fascinable. Un precio muchísimo mejor. Y esto ha sido mi 5 razones. Y me diréis, ¿entonces el Samsung Galaxy S6 es un más terminal? No, es un grandísimo terminal. Es un terminal que es muy bueno. Pero para un usuario que no quiera tener que curvitas, que si aluminio, que si tonterías, se compra el S5 y es un grandísimo terminal para comprar. Con un procesador muy bueno, con una cámara muy buena, con una fluidez muy buena. Y me podéis decir, no es que las voy a tirar, que es un teléfono de 5,1 pulgadas, que el dedo no te llega bien, que no, que no te llega bien. Que eso es para el alfa, que es pequeñito, que llegas bien con el botón, para un iPhone, que llegas bien con el botón. Pero es un teléfono que es bastante grande, 5 pulgadas, no te llega bien el pulgar. Tienes que hacerlo con este dedo. Entonces, para hacerlo con este dedo, te da igual pulsar que arrastrar. Bueno, estos han sido mis 5 motivos por qué el Samsung Galaxy S5 es mejor compra que el Samsung Galaxy S6. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!